Bueno, lamentablemente tenemos uno de los números más elevados en cuanto a casos activos de COVID aquí en nuestra ciudad. Ayer tuvimos un récord de positivos, perdón, antes de ayer tuvimos el récord de positivos en el parte. Ayer no fue un récord, pero fue altísimo también. Y esto tiene que ver con lo que Matías Tringler ya nos había anticipado aquí en este mismo espacio. Matías, Rodolfo y Claudio te saludan. Gracias por hablar con la radio y con el canal de Leco. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, más allá de lo que podemos ver en los partes, contanos vos cómo van siguiendo el tema. Sí, con preocupación. Lógicamente, la verdad que no deja de tener situaciones que uno no espera a priori, ¿no? Esta pandemia, porque la verdad que después de dos semanas en todo el país, un poco de estabilización de los casos, incluso de dos semanas consecutivas de ir a la baja, tuvimos un pico que se dio también en distintas jurisdicciones, un pico, un ascenso de una semana a la otra muy importante, que inclusive fue mayor a lo que creíamos que había sido el pico dos semanas atrás, ¿no?, con esos 772 casos que registramos la semana anterior, la que terminó el domingo pasado. Y bueno, y arrancamos la semana también con un número de casos todavía más alto que la semana anterior, con lo cual preocupa, vamos a ver si se estabiliza un poco durante la semana de acá al domingo y que no siga ascendiendo y que no sea mayor, por supuesto, que la semana anterior. Yo creo que en todo el país esta semana se está mirando, porque va a ser clave, ¿no?, es una semana bisagra en cuanto a la situación epidemiológica en todo el país, ver qué pasa si realmente estamos en una situación de seguir ascendiendo en el número de casos o se empiece a estabilizar nuevamente. Correcto, y justamente en el día de ayer, a nivel nacional, fue justamente un récord impensado con más de 35.000 casos, 700 fallecidos, digamos que todo hace suponer que estamos en el peor momento, ¿no? Y sí, sí, la verdad que sí, estamos también empezando los fríos, que esa es una variable que no, por lo menos nosotros en Tandín no la vivimos el año pasado. Y bueno, y la ocupación de camas también fue récord a nivel nacional. Nosotros en Tandín pudimos, estamos ahora con alguna disponibilidad de cama mínima, más que nada en el sector privado, cosa que teníamos, nos da un poquito de respiro en cuanto a la, digamos, a la atención de los pacientes, pero que seguramente responde también a las dos semanas de baja que tuvimos, ¿no? Si nosotros nos mantenemos con casos elevados y con este nivel de activos, en la próxima semana seguramente se ocuparán las camas de terapia que están libres. Así que, obviamente, que lo que nosotros necesitamos es bajar los casos semanales, bajar los activos, no podemos estar arriba de los mil casos activos, porque eso no, no, es demasiado, digamos, ¿no? Son demasiados, teniendo en cuenta que la estadística habla de que un 5% requiere hospitalización y un 2,5, 2,3% requiere cuidados críticos, con lo cual es un número muy elevado para seguir así. A ver, retenemos esos números, Matías. ¿Qué porcentaje, por estadísticas, requiere internación y qué porcentaje requiere cuidados críticos? Esta es la, digamos, la estadística que se usa habitualmente en todo el mundo, pero la verdad es que es muy difícil saber quiénes se contagiaron las últimas dos semanas, si se contagiaron por personas que tengan algún factor de riesgo, si se contagió gente vacunada, gente que no esté vacunada. O sea, son variables que pueden modificar notablemente el recurso, pero bueno, en lo que va de la pandemia se sabe que alrededor de un 5% de los casos activos pueden requerir hospitalización y que un 2%, 2,5% pueden requerir, digamos, cuidados críticos, con lo cual es un número, digamos, elevado tener mil casos activos en la ciudad. Correcto. Estamos hablando con Matías Stringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. La consulta mía iba a ir justamente a ver si había alguna escadística en cuanto a vacunados que se estén contagiando de coronavirus. Tengo entendido que no, si no, te preste más su respuesta anterior. Sí, ahora, bueno, hemos visto más que nada los, no los contagiados, sino los internados. Hemos hecho un relevamiento de los internados en el sistema público sobre 43 personas internadas entre sala general y terapia intensiva. Encontramos 11 pacientes que habían recibido al menos una vacuna, con la salvedad de que 5 de ellos habían recibido primera dosis y no habían ni siquiera pasado los 20 días de lo que se espera por la inmunidad. Es decir que no se puede decir que estaban inmunizados ni siquiera con la primera dosis. Y 5 de ellos sí habían recibido la vacuna Sinopharm, pero una sola dosis. Recordemos que la Sinopharm es la única vacuna que ya se está aplicando segundas dosis de refuerzo. Con lo cual, bueno, estos pacientes que requirieron internación, algunos en terapia intensiva, tenían solamente aplicada una dosis de Sinopharm. De todos modos, en 43 pacientes correctamente inmunizados, aunque sea con una dosis, o sea que habían pasado los 20 días de la primera aplicación, de 43 había 5 vacunados. Es decir que se puede decir que el efecto de la vacuna evidentemente se está sintiendo, porque realmente la gran mayoría de los pacientes internados no tuvieron ni siquiera una inoculación. Matías, es la pregunta del millón. ¿Qué hay que hacer para bajar esos mil casos activos, más de mil casos activos que hay en Tandil hoy? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que debaten ustedes en el comité de seguimiento, atento a esta situación crítica que se da en todos lados? Pero bueno, hay que trabajar por Tandil, obviamente. No, nosotros sabemos que la gente está, digamos, muy cansada, que la verdad que hay un pesimismo generalizado con esto, hay mucho estrés, mucha gente que está muy complicada con lo laboral, pero bueno, sabemos que la única manera de bajar los números es, primero y principalmente, que la vacunación avance, que logremos vacunar gente con, ahora ya prácticamente los anotados mayores de 60, prácticamente están vacunados todos. Si hay gente que no se anotó, por favor, que se anote. Necesitamos lograr un número de vacunados en Tandil importante, empezar a vacunar a los menores de 60 con algún factor de riesgo es fundamental también. Y después los cuidados, lo sabemos todos, las restricciones lamentablemente son antipáticas, pero en una enfermedad que lamentablemente se transmite de manera sintomática, no se puede buscar mucho culpable, digamos, en la sociedad es muy difícil, tenemos que entender que es muy difícil lograr, digamos, controlar y que no se contagie gente cuando la enfermedad es asintomática. Yo lo que te digo es que no subestimemos, que no pensemos, esto a mí no me va a pasar, o sea, yo me siento bien, no voy a contagiar, o estoy con alguien que no tiene síntomas, no pasa nada, ¿no? Esa cuestión de a mí no me va a pasar creo que es uno de los factores que incide mucho, ¿no? Por ahí yo tengo una reunión, me junto con alguien y subestimo el riesgo y me parece que pasa un poco por ahí la cuestión, sobre todo cuando uno charla y habla, consulta, por ejemplo, estuve con una persona y dio positivo al día siguiente y ahí uno pregunta, ¿pero vos estuviste a distancia, estuviste con barbijo? Y dijo, y no, la verdad que no, entonces ahí te das cuenta de que uno subestima permanentemente el riesgo, ¿no? Pero bueno, repito que... No, no, adelante, adelante. No, no, que no quiero buscar con esto, digamos, responsabilidades, sino que entiendo que es una situación muy difícil y a la pregunta tuya con respecto a qué se piensa, y bueno, lamentablemente las restricciones lo que hacen es hacer, digamos, una prevención activa, ¿no? Uno podría decir a todos, apelar a la responsabilidad individual y cuando eso a veces no resulta en los números deseados, no queda otra que hacer algo más activo que tiene que ver con las restricciones, que nadie quiere, por supuesto, y sobre todo con la escolaridad y cuando están los chicos en el medio. ¿Puede haber más restricciones para Tandil? La verdad que se está hablando mucho de qué va a pasar esta semana, ¿no? Y esto es a nivel nacional y a nivel provincial, lógicamente también. Estimo que si no logramos bajar la cantidad de casos, digamos, estamos en una fase que ya es incómoda para todos, ¿no? Ya es incómoda para todos, ya haber perdido la presencialidad creo que es algo que es muy malo, digamos, muy dañino para los chicos y bueno, y también para los padres, ¿no? Pero es una situación que la verdad que lamentamos muchísimo, pero no descarto que si a nivel nacional y provincial los números siguen complicando tanto, pasemos, se habla de unas restricciones un poco más duras incluso. Esperemos que no, esperemos que esta semana logremos estabilizar los casos y bueno, y esperar que avance la vacunación, que todos sabemos que es la única salida que tiene esta crisis, ¿no? Independientemente de lo que pueda ocurrir a nivel nacional y a nivel provincial, desde el comité de seguimiento local, ¿hay nuevas recomendaciones para el Ejecutivo? ¿Habría que endurecer un poco más? ¿Está bien como estamos en este momento en Tandil? No, la verdad que el comité de seguimiento, digamos, tuvo un papel, me parece a mí, muy clave, muy importante cuando las restricciones estaban en exceso, ¿no? Cuando nosotros entendíamos que marzo, abril, mayo, todos esos meses que hubo una cuarentena excesiva para ambas, transmitida de igual manera para todo el país, creo que ahí fue clave el análisis puntual que tendría que haber hecho cada jurisdicción y que Tandil se animó y fue al frente en esa situación y fue uno de los pocos municipios que peleó por hacer, digamos, por tomar riendas de las restricciones y de las no restricciones que podíamos tener de acuerdo a la situación epidemiológica. Lo cierto es que la situación epidemiológica hoy de Tandil es muy parecida a la que es a nivel provincial, con lo cual no estar de acuerdo con las medidas, salvo, hablo de esto de forma particular, y también por muchos del comité, salvo en la situación de las clases, ¿no? Que es un debate muy fuerte porque, bueno, al igual que ha pasado en otros lugares, Tandil tiene un seguimiento y una estadística que no acompaña la decisión del cese de la escolaridad. Pero, bueno, para el resto de las cosas, con las camas casi 100% ocupadas, con un nivel de activo superior a mí y con una curva en ascenso, lógicamente que el comité acompaña las restricciones, no queda, lamentablemente, no queda otra. ¿Cómo está el personal? Es una pregunta un poco redundante, sabemos del cansancio, pero ¿qué es lo que les llega a ustedes? ¿Cómo es la situación? ¿Alcanza el personal? Por suerte, creo que lo que ocurría al principio, donde los contagios eran algo bastante común, eso ya se ha podido evitar en su gran mayoría, con algunas excepciones, pero ¿cómo están ustedes, digamos, como responsables del sistema integrado de salud respecto al tema personal, cansancio, estrés, todas estas cuestiones? Sí, realmente el esfuerzo... Perdón, y el cansancio y el estrés de ustedes también, pues digo, sé que Tringler y parte del equipo casi 24 por 7. Sí, sí, es generalizado, ¿no? Cada uno en su función tiene un estrés muy importante. Y con respecto al personal, obviamente que están haciendo un esfuerzo tremendo, recordemos que se duplicaron las camas de trepa intensiva en el Hospital Santa Marina, y si bien se sumó personal de guardia y demás, prácticamente el grueso del personal ha hecho un esfuerzo tremendo para poder lograrlo, lo sigue haciendo. Hemos tenido picos de internados en las salas COVID de más de 35 personas. La guardia está atendiendo, digamos, permanentemente pacientes, ingresan pacientes graves. Lamentablemente el COVID tiene la complicación vascular que todos sabemos que hace que por ahí un paciente esté en su domicilio y dentro de todo con parámetros casi normales y que de un momento al otro pase a una insuficiencia respiratoria grave por estos eventos, con lo cual la guardia siempre es el primer ingreso, digamos, la puerta de entrada al sistema de salud. Se vive en situaciones complicadas. Y bueno, la verdad que el personal, esto es agobiante por el tiempo, ¿no? Uno espera una crisis, uno espera un bombazo y poner todo y que en días, en pocos meses se resuelva y nosotros llevamos la verdad que sin descanso prácticamente un año y medio de estar con esta situación estresante encima, con lo cual se puede imaginar que es comprensible, digamos, todas las situaciones que se puedan vivir con respecto al personal, al cansancio y demás. Y también la situación de enojo por ahí cuando aparecen situaciones de gente reunida, sin barbico y demás que mucho nos pasa y tenemos que, al entender lo que pasa a puertas adentro del hospital, que por ahí la gente no lo vive, no lo vivencia como algo real, se entiende por ahí esa cuestión de estar a favor de más restricciones, a favor de ir a fase 1, a favor de que la gente se quede quieta en su casa, cuando sabemos que es muy difícil, ¿no? En esta altura del partido que volvamos a tener unas restricciones como las del año pasado. Sí, paralelamente nos encontramos con un sector y la sociedad que ha, de alguna manera, bajado los brazos o por lo menos ha, bueno, tomado otro tipo de actitudes. Mucha de la gente que anda sin barbijo, en su momento se habló de sancionar a estas personas que no utilizan barbijos. ¿Hay controles al respecto? ¿Se deberían intensificar? ¿Cómo hacer para crear conciencia? Sí, es muy difícil, ¿no? Porque obviamente en una ciudad como Tandil, bueno, la verdad que necesitamos necesitamos de la responsabilidad individual, uno no puede tener un agente municipal controlando los 140.000 habitantes, es imposible. Pero bueno, se está trabajando mucho, hay un montón de actas de aviso que se hacen a diario, ¿no? Que no con multas sino con aviso primero de las cosas, hemos escuchado, hemos tenido reuniones con la gente de habilitaciones y demás que nos muestran todas las actas que tienen y bueno, se trabaja en el pedido de tomar conciencia de que esta situación la tenemos que pelear juntos, que todos entendemos que hay mucha gente que está perdiendo su trabajo y eso es una situación sumamente estresante. Pero bueno, lamentablemente no nos queda otra que bajar la cantidad de contagios, que bajar, digamos, la movilidad de la gente para lograr tener un sistema de salud que pueda dar abasto a todas las atenciones que provoca esta enfermedad. Matías, gracias por este contacto como siempre con la radio, con el canal del ECO, muy amable y seguimos muy de cerca la situación, por supuesto, y quedamos a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos. Muy amable. El doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud.